De la lucha contra el cáncer infantil, lo que estamos haciendo es tratar de que en conjunto con la sociedad civil, con las asociaciones que nos apoyan aquí en Tampico, el trabajo para los niños que tienen un cáncer sea completo. Tenemos la invitación del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado, de la doctora Gloria Molina Gamboa, Secretaría de Salud, que hagamos todo lo necesario para que en relación a insumos, material de curación, medicamentos y sobre todo la capacitación de los médicos sea la mejor para ayudarles a los niños y que la red hospitalaria del sur de Tamaulipas esté completa y evitar que los pacientes se tengan que trasladar ya sea a Victoria o a Monterrey o a la ciudad. ¿Cuántos casos de cáncer infantil tienen aquí, doctor? Actualmente estamos tratando 11 casos de cáncer infantil y podemos tener la oportunidad de tratarlos porque estamos en un proceso de acreditación constante. Recibimos un presupuesto del gobierno federal. Estos entran en un protocolo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y es un programa del gobierno federal que está actual, que está vigente y es por lo pronto con lo que nosotros contamos junto con el apoyo al presupuesto del gobierno estatal para poder darle la función a los niños. ¿Cuál es el cáncer más común entre los infantes? Ahorita lo que estamos teniendo más común son enfermedades infoproliterativas que son precisamente como las leucemias. Los cánceres que estamos teniendo de mayor tratamiento aquí en la zona sur, sin embargo tenemos actualmente un caso de un paciente con cáncer vesticular, tenemos un cáncer a nivel de los ojos, tenemos un caso de sarcoma, pero realmente el cáncer más común que estamos atendiendo son las que afectan las células infoproliterativas, en este caso las leucemias. ¿De qué edades están atendiendo ahorita? Estamos atendiendo prácticamente el... ¿Machico? No, tenemos dos maneras de nosotros poder catalogar a los pacientes, lo que es la atención médica clínica como tal y la atención administrativa. La atención médica como tal tenemos atención desde el recién nacido hasta los 17 años de edad, que es lo que nosotros tenemos la capacidad de poder atender en el cáncer pediátrico. Ok. Recuerden que el 2018 fue un año que tuvimos mucho trabajo aquí en el hospital y también tenemos la oportunidad ya de darle la atención al cáncer de adultos. El objetivo del gobierno del estado y la indicación del señor gobernador es que la red hospitalaria del sur, específicamente el Hospital General de Tampico, pueda dar la atención tanto a los adultos como a los niños. Pero el promedio de edades desde el recién nacido hasta los 17 años para el cáncer.